... Estamos aquí y están cometiendo muchas injusticias... ¿Ya estás? ¿Listo? Llegito, ya Y estamos aquí Y se está cometiendo muchas injusticias Quitan el trapo Y no lo ponen ¿Por qué quitan el trapo? Si saben que es Una cosa que debe estar aquí Y ella se mete Y se mete y se mete Acuérdense que me quitaron mucha sangre Y ya no quiero volver A darles otra vez problemas Pero yo Estoy aquí para cumplir Lo que se me ordenó Y me golpearon Y hicieron muchas cosas conmigo Me deben de De dar una protección Una solución Porque en esta vez Gana el pan Y aquí lo tienen ¿Ya no vas al médico? ¡Cómete un pan! ¡Cómete un pan! ¡Cómete un pan! ¡Cómetelo! 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 ¡Tengo un chicle! ¡No! ¡Pan! ¡Agarra un pan! ¡Tienes que agarrar el pan! Ya lo agarro ¡Tienes que agarrar el pan! 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 Y damos un aplauso a ellos que vienen y... Tienes que comerte el pan, cómete el pan. Pero te voy a dejar sin pan. Sin pan. No, cómetelo, 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 cómetelo. Bueno, a ver, me lo como. Cómetelo. ¡Ah! ¿Sabe rico? ¡Ah! ¡Ándale! Pues para que sepas que es el pan. El que es bueno. Hasta tú comes pan, fíjate. Sí, todos comemos pan. ¡Ándale! Pon el trapo, mamá. El que está ahí. El trapo, el que estaba ahí. El trapo. Ve a ver si está el trapo. Ve ahí, tiene que estar. Búscalo. Búscalo. ¡Ándale, búscalo! ¡El trapo! ¡El trapo, el trapo, el trapo! ¡El trapo! ¡Ándale, trapo! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Gracias! ¡P الإ coal, el trapo! ¡Vamos! ¡Vamos!